Mira, Néstor Kirchner decía que en los momentos que la Argentina está con desigualdad social no puede ser políticamente correcto, se tiene que rebelar ante ciertas cosas y al presidente de la nación le faltó rebelarse contra los poderes económicos o me habla de Alberto igual, no voy a decir nada, lo único que voy a decir es que hace dos meses que no lo veo por ningún lado ¿Y eso es bueno o malo? Te pregunto de verdad Mario O va a lo mejor ser malo En este contexto Yo creo que es malo Jorge, porque vos al candidato nuestro lo ponés en dos posiciones complejas Es un hombre de Massa, es un tipo que tiene capacidad, tiene coraje, tiene las cosas claras pero no puede ahora ser candidato, ministro de economía y presidente El presidente tiene que ocupar su lugar, tiene que tomar la medida a él para darle un poco de alivio al candidato Paco, sentís que... La quisiera la sigue teniendo el presidente Por eso te decía, ¿pero virtualmente sentís que Sergio Massa también está ocupándose ese lugar? Y no sé, pero ¿dónde está el presidente? ¿Lo viste vos?